La oportunidad de colaborar y participar fue un reto extraordinario donde conjugaron muchas fuerzas, donde hubo una integración, digamos, literalmente de poderes y que nos permitió a feliz término lograr ese sueño de los muchachos de ir a representar a nuestro municipio, al departamento y a nuestro país en tierras mexicanas y hoy obviamente, además de la satisfacción del deber cumplido, es también darles a ellos un parte importante de tranquilidad, nos sentimos felices y orgullosos, puesto que la presentación que ellos hicieron de nuestro país en tierras mexicanas fue excelente en todo sentido y obviamente que nosotros como partícipes de ellos nos engrandece, que nuestro Paipa haya sido invitado y que obviamente los mexicanos se hayan enamorado de nuestros muchachos, de nuestro ballet, del talento que ellos tienen y la verdad que yo sí quisiera pues seguir apoyando actividades como estas porque hay muchachos que tienen mucho talento y yo sé que la cultura en nuestro municipio es un legado muy importante que a través de estas salidas nos han permitido que nuestro municipio sea conocido a nivel internacional. Muchísimas gracias Fabián, para nosotros ha sido una gran motivación y para los chicos estar presentes en estos festivales en México, fue una gran experiencia para los chicos, para los músicos, para los administrativos y por supuesto siempre dejando en alto el nombre de nuestra querida Paipa de Boyacá y de Colombia como su Marcelo dijo ya, fueron un grupo numeroso de personas que estuvieron allí trabajando llevando lo mejor de Colombia para ser mostrado ante el mundo. Es un proceso, esto es un producto de las escuelas de formación artística y permanentemente va a ser un proceso continuo en el cual van a entrar jóvenes, van a estar saliendo por sus diferentes compromisos algunos deciden tomar esto como una opción de vida, definitivamente como un plan de vida otros no, otros lo hacen como hobby, pero siempre vamos a tener en cuenta que Paipa trabaja con escuelas de formación artística, que esta administración nos ha apoyado muchísimo y esperamos que las futuras administraciones sigan con estos programas que son la base de sacar adelante los talentos paipanos y pues con una trayectoria de más de 16 años, este trabajo se dio reflejado en los grupos de proyección que hasta ahora se han mantenido y han servido como programas pilotos para otros municipios que están haciendo en este momento lo mismo. Pues la base, la base son los procesos culturales y los programas de formación artística que no se dejen caer y que continúen y que las administraciones continúen inyectándole recursos para que esto siga y que más adelante sigamos con estos triunfos, con estos grandes logros con estos grupos de proyección del ballet folclórico de Paipa. Contamos con la fortuna de estar en tres grandes festivales, estuvimos en el Festival Folclórico de Orizaba en Veracruz, en el estado de Veracruz, posteriormente nos trasladamos al DF, a México estuvimos en el Festival de San Pedro de Atopán y el último, que es el festival más importante el Festival de Zacatecas, en la 19ª versión. Los tres festivales muy importantes en los cuales los muchachos dejaron lo mejor tanto músicos como bailarines, estuvieron a la altura de lo que es Colombia un país que tiene mucha variedad folclórica, que somos plurietnicos, tenemos una riqueza cultural inmensa y pues las experiencias muy positivas, el conocer e intercambiar con la cultura de México que es una cultura muy grande, un país con una riqueza cultural muy grande y por supuesto con cada uno de los países que alternamos. Estamos muy, o personalmente estoy muy orgulloso y muy satisfecho del trabajo que se logró de los buenos contactos que se hicieron y que definitivamente logramos que conozcan también algo de nuestro folclor, de nuestra cultura y que conozcan que somos un grupo que venimos desde Paipa, Boyacá, una población que tiene muchas cosas para brindar al mundo que la conozcan. Respecto a los festivales, puedo decir que los tres son importantes, pero el más importante es el Festival de Zacatecas, el cual compartimos escena con 23 países y compartimos también con 10 de los estados mexicanos. Este es el festival más importante que hay en Latinoamérica y uno de los cinco mejores a nivel mundial considerados por la CIOF, que es el Consejo Internacional de Festivales Folclóricos. Es un orgullo para nosotros participar en este evento, ya que Zacatecas fue nombrado para el 2016 como la sede de la folcloreada mundial, es decir, como los juegos mundiales de la danza folclórica. Esperamos de pronto poder participar, nos invitaron, pues haremos los contactos también a través del Ministerio de Cultura, porque esta convocatoria la hace el Ministerio directamente. En resumen, fue una experiencia muy bonita, exitosa, los medios de comunicación, tanto escritos como hablados en medios de televisión, estuvieron siempre pendientes de Colombia y Colombia siempre llamó la atención por su trabajo y su calidad técnica. Bueno, el mensaje es muy claro, es que nosotros definitivamente debemos apostarle a los procesos culturales y apostarle a que sus hijos o nuestros hijos estén en este tipo de espacios que lo más positivo que tienen es que alejan a nuestros muchachos de otras cosas negativas y no solamente en la parte cultural, sino en la parte deportiva. Entonces, inscribamos a los chicos a lo que a ellos les guste, que permanezcan en actividad continua y que no tengan tiempo de hacer otras actividades que no le aporten a su crecimiento personal. El mensaje es que son bienvenidos las personas que quieran integrar los grupos de proyección de las escuelas de formación. Estamos precisamente ya a puertas de iniciar este segundo semestre e invitarlos, pues, tanto niños, jóvenes y adultos a que ingresen a los programas de escuelas de formación artística y, pues, que más adelante también tengan esta oportunidad y esta experiencia tan bonita como es de representar al país e ir a estar en el extranjero, sentir ese orgullo tan grande de ser colombiano y brindar lo mejor al mundo, que el mundo vea otra imagen diferente de Colombia a lo que muestran los medios de comunicación y es que somos culturalmente grandes y que tenemos talento para exportar. Bueno, pues, creo que, si es cierto lo que dices, ¿no? Creo que toda la población de Paipa y de general de toda Boyacá, inclusive la misma Colombia, puede sentirse tranquila de lo que estos chicos hicieron por ellos. La representación que hicieron realmente fue formidable y creo que los aplausos y las evasiones que recibimos en el país azteca ahora que estuvimos, pues, fueron como el premio a tanto trabajo y a tanto sacrificio que hemos tenido durante los últimos meses. Ha sido realmente mucho tiempo de ensayar, horas completas, constante dedicación, encuentros en la mañana, en las tardes, en las noches, días en donde no deberíamos ensayar, pero creo que lo más importante es que fuimos con la mentalidad de poder hacer una representación de nuestro país y regresamos con la mayor victoria en nuestras manos, la experiencia de cada uno de los chicos, que es lo más importante. Esa gana y esa gallardía que cada uno de ellos ha puesto y pues definitivamente esa reafirmación del querer seguir bailando y el querer seguir haciendo esto durante mucho tiempo. Como todo trabajo es una lucha constante y definitivamente creo que la danza es una de las artes más desagradecidas, aparte de amarla con todo mi corazón. Son horas de ensayo total, dolor de cuerpo, sudor constante, mala alimentación, horas dedicadas a ello. Creo que es lo más difícil, en un momento determinado olvidarse de que tenemos una vida personal y social por dedicársela realmente al arte, por realmente como pretender bailar y alegrar a la gente con algo que a veces ni siquiera logra conmoverlos, tanto como nos conmueve a nosotros el hecho de pararnos en un escenario y poder disfrutar de lo que estamos haciendo. Creo que la parte más fácil es encontrarse con seres humanos como estos, definitivamente. Yo doy mi voto de confianza 100% por estos chicos que se hacen llamar bailarines y que representan una institución como el ballet de Paipa y a un país, a Colombia. Pero creo que desde el momento en que llegué aquí me he ido enamorando de ellos poco a poco y he aprendido a conocerlos, tanto en su ser artístico como en su ser personal. Y he compartido con ellos momentos formidables, únicos, realmente irrepetibles. Ahora mismo, después de regresar, es nuevamente como muy grato volver a encontrarlos, saber que están otra vez unidos, que sonríen y que anhelan volver a empezar después de esa experiencia porque esto ha llenado sus vidas de nuevas ganas, de interrogantes nuevos y como esa locura de querer seguir conociendo el mundo y demostrándole quién es Colombia. Bueno, pues digamos que aquí voy a tratar de ser lo más, ¿cómo llamarlo? Como lo más central posible, ¿no? Porque si hablo desde mi sentimiento, pues evidentemente son los chicos a los que he acompañado, son los chicos que trabajan conmigo, entonces podría que definitivamente llenarme en halagos para ellos. Pero creo que sí somos un poco prudentes y sinceros. Fue una muy buena representación. Los chicos definitivamente han votado todo lo que tenían como artistas en estos 29 días. Han logrado que la gente se ponga de pie para que los aplaudan. Han logrado que los escenarios más importantes de México y gente que realmente conoce de esto se acerque, les dé un abrazo y aplauda su trabajo. Y definitivamente creo que pueden estar tranquilos. Y pueden estar tranquilos de que lo que se hizo, se hizo bien. De que definitivamente hay cosas que hay que seguir trabajando, que esto es como la medicina, como la arquitectura, como las licenciaturas, en donde todos los días hay que levantarse con las ganas de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas para ser cada día mejores. Pero creo que definitivamente lo que se hizo valió la pena. Y fue una representación que la gente recordará el nombre de nuestra institución durante uno, dos, tres años, no sé, tal vez hasta el día en que llegue un grupo que sea muchísimo mejor y logre opacar nuestro nombre o tal vez si no sucede, siempre permanecerá ahí, en el recuerdo, en ese recuerdo grato de que la gente tenga presente lo que hicimos y quiera volver a verlos. Creo que eso definitivamente es lo más importante. Realmente fue un sueño que se hizo realidad para este grupo de jóvenes artistas que nos fueron a representar desde Paipa a Colombia en este viaje, en esta gira por los tres festivales que se realizaron en México. Como usted lo dice, es la voluntad y fue la voluntad de la alcaldesa apoyar a este grupo, aparte del recurso que se le pudo dar directamente por las escuelas de formación. También fueron actividades que estuvimos ahí pendientes en todo ese desarrollo de cada actividad que se hacía, como fueron actividades desde una gallinada hasta un bingo, el basarte que se hizo. Entonces realmente es voluntad y también es uniendo las fuerzas, porque realmente una administración nunca podrá hacer todo ella sola, sino que necesita desde el granito de arena de cada uno de los integrantes. Y fue muy importante porque desde los jóvenes en cada actividad muy dispuestos, como los padres de familia también que estuvieron muy juiciosos en el apoyo para que sus niños estuvieran en esta gira importante por México. Se ha obtenido un muy buen resultado, nos damos cuenta en el Festival Nacional de Bandas del año inmediatamente anterior, que obtuvimos el primer puesto con la banda infantil, la banda sinfónica. Entonces, estos son el tipo de resultados que nos están dejando ver qué tan importante es la inversión en cultura, para que estos niños se ocupen en el arte, en la cultura, ocupen su espacio libre y se alejen de los vicios de la droga y pues se mantengan bien ocupados. Pues es un mensaje desde la Oficina de Gestión Social, la Administración Municipal, en nombre de la Alcaldesa Luz Amanda Camargo, de verdad que es un mensaje de agradecimiento por hacerle cumplir estos sueños a estos jóvenes, a estos niños, porque eso los va a impulsar más, a hacer más, a crear más cultura y así mismo a seguirse informando, ya sea en la parte cultural o por la carrera que cada uno de ellos elija y hacerlo profesionalmente y hacerlo con cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!